Hoy vivo mi vida ahogado en licor y solo es por culpa de un mal amor me entregue mi vida y de mi se burló y hoy solo me queda sufrir mi dolor y hoy solo me queda esta pena de amor No sé por qué diablos me pasa esto a mí si yo entrego todo y me pagan así la vida es injusta y me niega el amor por eso no dejo el bendito licor por eso no dejo el bendito licor Yo sé que algún día le van a cobrar lo que hizo conmigo tendrá que pagar todo este problema me tiene muy mal pero si no muero te voy a olvidar si de esta no muero te voy a olvidar